Brasil esperó 64 años para un nuevo chance de disputar una final en su Maracaná, un sueño que aunque cerca está a la vez muy lejos sin su astro Neymar, la semifinal con Alemania el martes en Belo Horizonte se hace cuesta arriba. Una fractura en una vértebra truncó el sueño de la estrella de 22 años que se echó el equipo al hombro durante todo el torneo y se despide con cuatro goles. Para llegar a la final, el juego colectivo de Brasil debe finalmente despertar. La semifinal es la reedición de la final del Mundial de Corea Japón 2002 que Brasil ganó bajo la conducción del propio Luis Felipe Escolari. Alemania que expira a su cuarto título mundial cayó eliminada en las últimas dos ediciones precisamente en la semifinal. Además de Neymar, Escolari no contará con su capitán Tiago Silva que cumplirá suspensión por tarjetas y debe pasar el brazalete a David Luiz y en su lugar entrará Dante. La última vez que ambos equipos se enfrentaron, Brasil cayó 3-2 en un amistoso en el 2011 antes de la llegada de Filipão. En 21 partidos, Brasil totaliza 12 victorias, cinco empates y cuatro derrotas. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.